Ah, infracción en perjuicio del hombre de Boca, infracción que comete el delantero de River, Girotti. Girotti habla como si tuviese la personalidad de un tipo de 50 años, ¿no? Le pegó una trompada a Zambrano y Girotti le puede decir de todo a Rapalini, querido Sergio, que Rapalini no dice nada. Sí, absolutamente. Porque es evidente que le pega una trompada de knockout, ¿no? Sí, hay una alteración de roles y este chico se cree que es pasarela, claro. Claro, muy buena, muy buena, muy buena, es cierto, ¿no? Avísale que tiene que tomar un poquito de sopa, como que haga cinco goles, todo lo que vos quieras. Que tome leche chocolatada. Exactamente, ¿no? Nacho, que puede mandar el centro, la hizo bien Nacho, mandó el centro, la termina rechazando más. Venía Villa al trotecito, así no Villa, ¿eh? Esa no es la tuya, Villa. Boca tiene que salir de esta. ¿No sabés qué terminaba de decir Boca tiene que salir de esta? Mirá quién hizo el gol. Nada se puede creer. Ay, Dios mío, mirá quién hizo el gol.